Hola, ¿qué tal mi raza? Ahora les voy a cantar una canción bonita, espero les guste, de los boleros que nunca pasan de moda. Se llama Solamente una vez y dice más o menos así. Solamente una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbró el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el ánimo con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realicen el prodigio de amar el sol. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el ánimo con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realicen el prodigio de amar el sol. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.